Hola compañero, ¿qué tal estáis? Estamos de vuelta en Pandora, ya creo que nos queda poco Va a terminar lo que viene a ser el juego, ayer derrotamos a otro de los jefecillos para conseguir una llave, por cierto estos han regenerado Y descubrimos que Tannis nos ha traicionado, nos ha traicionado directamente, se ha ido con la lanza carmesín Lo que signifique eso ¿Qué feo eres? Toma un poco de ácido, anda Y tenemos que ver, la misión que nos queda es buscarla Más otras misiones creo que tenemos en el quinto infierno No sé si coger las del quinto infierno también y hacerlas o ir directamente a por Tannis Vamos a ver si me cargo a este ¡Qué feo eres cabrón! Más pasta, ya tenemos un millón y pico Bueno, nada, vámonos Estoy viendo muchos puntos rojos, adiós Y tenemos que ir a por Tannis La misión es en... Jason Farnes Iremos a ver que nos cuentan Ah, también se ha rechazado ese cajón Mira, más armas Basta A ver, escudos Y Tannis está... Por ahí ¿Dónde hay un coche? Por la derecha hay coches, vale ¿Aca? ¿Me están disparando? Eh, si está la lanza Ya no son matones, es la lanza la que está aquí ¡Estáte quieto ya! A ver que no me llega ni a apuntar y ya me está dando Más cosas, estos sueltan aquí armas para vender a mansalva Está cerrado Ahora sí podemos coger el coche El coche está aquí, mirad Y ahora es para la izquierda Ah, pues yo pensaba que nos quedaba... Nuevamente el castra siempre sale diciendo Te quedan misiones por coger Tannis no ha dicho nada Así es que vamos a por Tannis del tirón Aquí está todo lleno de símbolos de la lanza No me gusta un pelo ¡Tllo mío! ¿Para qué eres típico? Estoy esperando si les puedo atropellar y tardo menos Eso ya no Pero para eso ya me bajo del coche Muérete Un segundito que recargo Vale, ya estoy contigo Ala, muerto Era por aquí, ¿no? No Pero por ahí tendría que ir, seguro No he visto ya la entrada por aquí De esto No, no se veía Dispara las caídas ¿Me lo dices ahora? No sé si te consigo ninguna vez que me enfrento a ellas Otra vez una cueva Tú bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Malditas hormigarañas Necesitaría vender cosas Tengo esto Petado Yo creo que voy a ir a vender cosas si ahora entro Bueno, voy a buscar una máquina y ya los pongo, chicos Bueno, después de un buen paseo ya hemos llegado Vamos a ver Espía aquí tus medicinas 39 30 10 6 10 10 10 10 10 12 10 11 500, ese me gusta. El que tengo son 400. Vale, vamos a ponerse el escudo nuevo. No te arrepentirás. Ni que... Vale, chicos, pues está el traje en la cueva. Os pongo... Vale, ya está el traje en la cueva. ¿Se habrán rechazado esto? No. ¿Se irán aquí las armas? Tampoco. Pues nada. Continuemos. ¡Tampoco. Esto se me da realmente bien. Vale... Claro, esto tiene camino matricado y punto. ¡Vamos! 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 ¡Esto se me da realmente bien! ¡Vamos! 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 Aquí, y lo quiero que fuera y o algo de eso, otro de estos, otro cajón, dos, y para comprar munición. Vale, vamos a vender lo que tengamos, parece que cuando te das cuenta tienes esto lleno otra vez. A ver, no, tú no, que tampoco lo estoy utilizando mucho. A ver esto, esto es la habilidad chispa, fénix, es que lo del fénix me viene muy bien. Y este más 44% SMG daño, pero SMG también lo utilizo mucho, venga, bueno, me quedo con el que estoy, la misión, vale, vamos a tope. No sé cómo se saldrá luego de aquí. No me voy a destruir. Ahí se han chapado eso. A ver. No. 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 Va a ver, atiendose ahí al escudo. eh tiene arma liviana a ver si consigo matar ya uno de ellos me carga escudo uno menos ALT recargas o no recargas escudo así creo que es un poco más fuerte que la mía no sé por qué me da no 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 hombre te voy a matar con la heridiana no 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 esto es munición nada su arma no me la da coba de mierda puta vámonos que da mucho para encontrar a tanis pues queda un buen paseo que sabemos de la lanza carmesino son nada comparadas con los días ah si se me ha dado otra heridiana 800 joder ya decía yo que quitaba 1 0 1 0 0 1 bueno chicos pues yo creo que aquí es el episodio de hoy es que no hemos hecho casi nada pero bueno hemos conseguido matar otro este aunque no si no no es que no 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 bueno la vida casi todo cargarlo, que no está escrito no te voy a comprar esto no te voy a comprar ganadas bueno chicos, pues lo he dicho, hasta aquí el episodio de hoy ha sido poquito, pero bueno estamos buscando a Tannis y como podéis ver, es que está a tomar por saco y recorrer eso, como que vamos a tardar un poquito parece que nos estamos acercando ya al final pero bueno, todo se verá, por lo demás chicos, ya sabéis, like, favorito, secret y si os suscribís, lo agradezco bastante bueno chicos, adiós